Amigos de Ponte al Día, bienvenidísimos una vez más a nuestro programa. Qué placer, qué alegría, como siempre les digo, acompañarlos, por supuesto, en esta próxima media hora. Del mejor entretenimiento, buenas recomendaciones, grandes invitados, oigan, y la cocina deliciosa que siempre nos caracteriza. Como los tenemos muy bien acostumbrados este día de la semana, llegan todos esos antojitos colombianos, esa gastronomía típica de nuestro país y estos países latinos a ponerle la sabrosura a Ponte al Día. Y le damos la bienvenida al único, al inconfundible, al que llega con la alegría y el sabor, no solamente en la comida, sino en el espíritu, Beto Che. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, mi Cata, muy bien. Hoy vengo a consentirte nuevamente. ¿Me venís a consentir? Claro que sí. Nos, nos. Eso, a consentirlos con su sabor y van a tener mucho sabor. Qué cosa maravillosa, porque tú sabes que su sabor siempre es este espacio delicioso, esta marca que nos llena de tantos productos, absolutamente fantásticos. Ahorita yo les cuento absolutamente todo, estos más de 120 productos de su sabor. Mientras tanto, Betico, yo sí te voy a preguntar con qué nos vas a consentir el día de hoy. Bueno, Cata, dentro de los nuevos productos que tenemos, acuérdate que nos llegaron al mojábana, pan de bono y buñuelo. No me digas que me vas a dar eso hoy. Te voy a dar al mojábana. Hoy te voy a preparar al mojábana. Maravillosa. Pero eso sí, mi Cata, vamos a hacerle una pequeña transformación. Ah, le vamos a meter el merecumbe. Le vamos a poner dulce de guayaba, también de su sabor, y le vamos a poner quesito. Que nos sirve mucho para unos appetizers en cualquier momento en que queramos compartir con nuestros amigos o familiares. Qué maravilla, qué maravilla, mi Beto. Entonces, manos a la obra y qué hay que hacer. Bueno, primero que todo, quiero recordarles que todos los productos que acabamos de mencionar los pueden encontrar en Océanos, en todos los supermercados latinos, como Pride Shop y demás. Presidente, el Bodegón, mejor dicho. K-Food, Bravos y demás. En Texas también. En Texas los tenemos y ustedes ya saben que si quieren conocer muchísimo más de este catálogo amplio de su sabor, que es delicioso, lo pueden hacer a través de sus redes sociales, arroba su sabor, rayita bajo Latin Taste, o también en su página web, www.susabor.net. Qué delicioso, más de 120 productos deliciosos. Bueno, entonces vamos a coger las almohabanas. Coge la almohabanita, a mí me encanta la almohabanita. Hoy vamos a coger las almohabanas. ¿Usted se acuerda que por allá en nuestra tierra, cuando nos iba a Cali, había una panadería famosa que se llamaba La Casa del Pardo. Ah, claro. Y uno se pedía una avena con almohabana. Claro que sí, Cata, claro. O en nuestra panadería de Palmira Valle, la lealza que uno iba allá a comer almohabanita. Pues realmente te quiero decir, Cata, que por todo el valle del Cauca, la almohabana es un producto que al igual que el pan de ono, son insignia de nuestra región. Sí, sí, señor. Bueno, entonces vamos por aquí a abrirlas. Entonces cortamos nuestra almohabanita. La partecita de arriba la partimos un poquito. Y le ponemos su sabor. Exactamente. Y vamos a ponerlas en el airfryer. Ok, perfecto. Sí, vamos a ponerlas 8 minuticos. ¿Cuánto tiempito? 8 minuticos. Recuerda que están congeladas y los productos están congelados. Vamos a ponerlos 8 minuticos a 300. Listo. Y eso nos va a quedar esponjocito y listo para preparar, mi Cata. Por ahora vamos a coger nuestros quesitos. Ok. Vamos a partirlos en 4. Listo, mi minutico. Para que quede perfecto para nuestra almohabana. Qué cosa más rica. A ver, ¿muy difícil si te pongo a escoger entre almohabana, buñol y pan de ono? No, para mí no es muy difícil, Cata, porque realmente yo soy de pan de ono. Tú eres pan de pan de ono. Sí, y es que cuenta la historia, cuenta la historia, Cata, que el pan de ono nace en Cali, en una hacienda que hacían pan de ono. Ok. Eso es lo que cuenta la historia. Entonces, como yo vivía muy cerca de Cali, entonces yo nací con el pan de ono en la boca. A mí me daban tetero y pan de ono. Pero no, pues a mí también. Y la verdad es que para mí tampoco es tan difícil decidir, porque para mí el pan de ono es el rey. Un buñuelito me encanta, pero nunca le ganarán al pan de ono. Y yo creo que sería pan de ono, almohabana o buñuelo. ¿Cómo es tu top 3? El mío sería pan de ono, buñuelo, almohabana. Ah, mira tú. Sacamos ya nuestros... No muestre a ver, mira. ...pande bonitos doraditos. Colorcito dorado que está en su punto. Sacamos nuestros... Me muero. Y ahora vamos entonces, primero que todo, mira Cata. Ya lo tienes ahí abiertico, entonces ahí le empiezas a meter toda la... Exactamente. Vamos a colocar primero quesito. Quesito rico. Vamos a colocar quesito. Quesito por acá. Quesito por ahí, con la bajita así. Bueno, entonces vamos a coger nuestro dulce de guayaba previamente calentado. No nos compliquemos. Mira una bolsita de esas que uno usa en la cocina. Sí, señor. La empacamos. Y le vamos a cortar una puntica. Ve, yo pensé que eso era salsa de tomate. No, 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 allá voy. Ándale. Ay, bendita, aquí le quiero pegar un buen puesto. Vamos rellenando. Eso. Y bendita, eso es tan sabroso. Exactamente. Le emprendimos que era justamente el fin de semana pasado, que fue toda una maravilla. Cata. Tantas y tantas personas no solamente asistieron, sino que tuvieron la posibilidad de conocer diferentes vendors con emprendimientos fantásticos y motivarnos, no solamente apoyar a nuestros emprendedores, sino por supuesto, aprender de ellos. Claro que sí, mi Cata. Quiero contarles que fue una feria espectacular, muy latina, donde tuvimos nacionalidades, mejor dicho, alrededor de las 20 nacionalidades, tanto como participantes, como visitantes, como condecorados, como artistas en tarima. Sí, señor. Le hemos dicho, la pasamos, Cata, estuvimos a reventar y esperen porque ya para junio estamos planeando la siguiente. Bueno, mi Cata. Ustedes no paran. Bueno, listo, entonces. Vamos a emplatar acá. Por favor, póngame en posición esa almohabarita porque hay que pegar el mordisco. Y en esta receta, como te dije, te iba a dar gusto. Y esta es para el movimiento de hombro, Cata. Ah, esta es para, me la hiciste especial para el movimiento de hombro. Está calientico. Está en su punto. A ver, vamos a ver. Mientras yo le meto el mordisco, Betico, ¿qué tal? Si tú le cuentas a todos los televidentes dónde te pueden conseguir, dónde descargan tu app y todas las coordenadas. Claro que sí, mi Cata. Estamos en Beto Chef USA, en Instagram, TikTok, Facebook y además en el canal de YouTube. Ah, ya muy hombro, o sea que ya estamos. Bueno. Bueno, yo voy a esto porque... Este poco gente se me lo va a comer. Perfecto. Betico, 10 de 10. Gracias. Qué gran receta. Con producto, su sabor. Pues justamente al final de la emisión me va a tocar ponerme como una faja de las que están por ahí ahorita desfilando para poder bajar todo este almohadonito tan delicioso que me acabas de hacer. Cata, pues pasé un momento como maluco. ¿Por qué? Porque pregunté a qué se da mi talla y me dijo que no. Tranquilo, Betico, yo le consigo. Bueno, aquí tenemos. El programa está buenísimo, tenemos grandes invitados, buenas recomendaciones y además un tema de fajas muy interesante. Me cogieron aquí comiendo, por eso nos vamos a comerciales y ya volvemos con más en Ponte al Día.